Entre todas las tragedias que tiene Venezuela, le faltaba una, recibir mal de su grado a estos bandidos de las FARC y del ELN que han llegado para apoyar el gobierno de Maduro, sobre todo en el tráfico de las drogas que es fuente ineficiente de financiación de ese gobierno y por supuesto de las FARC y del ELN. ¿Qué nos puede contar usted de la presencia de esos bandidos allá en su patria martirizada? Bueno, también saludo a toda su audiencia. Fíjese lo siguiente, ya desde hace algunos años ha sido público el vínculo que Hugo Chávez estableció con la guerrilla colombiana. Creo que desde el inicio de su mandato hizo cortesmente invitó a varios líderes guerrilleros a Venezuela y se tomaron fotografías y gozaron de todo y el total absoluto privilegio de estar protegido por el resto. Esa alianza tiene una data desde antes inclusive de que Hugo Chávez llegara al poder y eso se pudo establecer o eso digamos se hizo público luego de la información que se consiguió en computadoras de la guerrilla donde hablaban de los vínculos y los compromisos que tenía el régimen de Hugo Chávez con la guerrilla. De esas alianzas se encargó un general venezolano, un Carvajal, quien se le conoce como el Pollo Carvajal, actualmente en condición de puga. Estuvo en Europa, está en Europa, estuvo en España y eventualmente desapareció. Lo cierto es que bueno, ciertamente en Venezuela hay cinco estructuras criminales que no solamente son un daño o son un problema para Venezuela sino a mi manera de ver también para la región. Hay por lo menos unas 12 megabandas, cuando hablo de megabandas criminales, organizaciones que tienen entre 100 y 200 individuos. Están los colectivos, este grupo paramilitar patrocinado por el régimen. Tienen, aun cuando su fundamento es el tema social, hoy por hoy cada uno de estos colectivos tiene un brazo armado. Los carteles de la droga, el cartel de la Rojira, el cartel de Guantanaguaná, el famoso cartel de los soles, dirigido por un grupo de generales. El terrorismo, que también ha sido evidente pues en el caso de Irán y Tlaxbolá, que hacen vida en Venezuela. Y para cerrar con broche de oro, pues la alianza estratégica que se ha planteado entre la EXPARC y el, ¿no? Se sabe de por lo menos la presencia en ocho estados, en seis estados de la FARC. Se sabe del estado Tulia, el estado Varina, Apure, Táchira, Miranda, Amazonas, Bolívar. Son esta organización, además de estar allá, goza con algunos de ellos con protección y transporte propiciado por el régimen. Miguel Márquez, pues, sin ningún problema, han descortado a lo largo y ancho del territorio nacional. John 40 está encargado de todas las partes de la explotación minera y narcotráfico al sur del país, donde el estado Apure y Bolívar. Él, a través de las vías pluviales, exporta en droga a Europa y África, además de surtir el mercado interno de Brasil. Están muy involucrados con la explotación minera, en especial oro y coltán, y además de otras actividades, de las cuales ellos durante años se han dedicado al tema de la extorsión y el secuestro. Por otro lado, pues, él, el señor Gustavo Giraldo, conocido como Pablito, Eliezer Chamordo, Antonio García, Rafael Granado, Ramiro Vargas, del ELN, están también en Venezuela. En su momento, pues, el ELN, según las informaciones que yo he intercambiado con agencias internas de Colombia, llegaron a tener por lo menos hasta 3.000 miembros. Hoy por hoy, yo diría que esos miembros, la mayoría están ahora en Venezuela. Porque en Colombia, pues, a menos que, de una manera muy discreta, siempre serán detectados por los organismos de inteligencia del gobierno de Colombia. Sin embargo, en Venezuela, pues, no solamente no son detectados, sino que les dan una cédula venezolana, ¿ok? Como salió, como surgió y como se publicó en este día, con el comandante de la zona oriental del ELN, alias Edward. Y entonces ellos, estamos hablando de que en Venezuela pueden haber fácil unos 2.000 miembros del ELN. El ELN se sabe de la presencia, o sea, confirmada la presencia por lo menos en muchos estados, en el estado subida, en Tati, en Falcón, en Lara, en Apur, Lenguárico, Bolívar, Amazonas. Y por lo menos en otros 4 estados hay una gran presunción de que ellos también están allí, ¿no? Su actividad criminal es un poco igual que la FARC, la extorsión, el supuesto, la minería ilegal, pero sobre todo ellos tienen unos convenios directos con el régimen, que es sobre el control del suministro del combustible y las entregas de las cajas CLAP, las cajas, las famosas cajas CLAP estas que se entregan a la gente, que es una forma de dominio social, ¿no? Ustedes no estás conmigo, no te doy comida, estás conmigo, te doy una caja CLAP. Ellos están encargados por eso. Hay lugares donde su presencia está, es una autoridad que está por encima de la autoridad civil o militar de la zona. Además de eso, tienen una gran capacidad de fuego y aún cuando tienen acuerdo con el régimen, pues no les ha temblado el pulso para atentar contra el ejército venezolano. De hecho, en el 2018 asesinaron a tres guardias nacionales y dieron a otros diez. Todo esto en represalia, pues, a la detención de uno de sus integrantes, Luis Felipe Ortega, que es líder de esa organización. A pesar de todo esto, el ministro de la defensa del régimen, Vladimir Padrino, niega la presencia de estos grupos en Venezuela. El ELN, yo veo que es una de las organizaciones más peligrosas que hacen vida en Venezuela. Por lo que he estudiado y leído, ha participado por lo menos en 400 operaciones dentro de Colombia, desde asesinatos hasta protección de sistemas petroleros. Tienen por lo menos, en su hogar, unas 9.000 víctimas. Experiencia de por lo menos casi con unos 40 años en combates. Así que el ELN y la FARC son el ejército no regular con que el régimen de Nicolás Maduro se apoya para sus acciones y además de eso su defensa. Y todo eso montado en la cocaína, don Iván Simón Ovis, porque uno dice, pues, ¿de qué sobreviven? ¿Del secuestro y de los delitos que pueden cometer al interior de una Venezuela empobrecida? Pues está más pobre que Haití, según las últimas cifras que hemos conocido. Pero la cocaína sí es una fuente de recursos inextinguible porque convirtieron a Venezuela en el gran exportador de cocaína hacia los Estados Unidos, hacia Europa, hacia todo el mundo. Entonces, ese es el nombre. El nombre del juego es cocaína. FARC y ELN están en Venezuela y les sirven a Venezuela y les son útiles al régimen porque trafican la cocaína colombiana hacia Venezuela para mandarla después al resto del mundo y recibir los pingües beneficios que produce ese negocio maldito. ¿No es así? Sí, totalmente. Es decir, hay rutas que están ya absolutamente identificadas, unas rutas aéreas que salen desde el Catatumbo, todo lo que es el Estado de Zulia y ese sector venezolano conecto a la frontera con Colombia. Esa es la ruta aérea. Luego hay algunas rutas marítimas que salen, que transportan la droga, las transportan sin ningún tipo de inconveniente. Como está el cartel de los soles, los generales, que son los que autorizan la movilización dentro del país, eso les permite llegar hasta las costas de Venezuela, hacia el oriente del país y de ahí hay otras rutas marítimas con las que ellos se mueven con la droga. Se ha establecido que por lo menos el 70% de los ingresos del ELN y de la FARC son precisamente por el tema de narcotráfico. Es un mercado que está claro, el mercado de narcotráfico internacional tiene una movilización de más de 800 mil millones de dólares al año. Es decir, imagínense la cantidad de dinero que esta gente está moviendo. Entonces, a través de eso, pues de ellos, de esta gente y este apoyo, hacen la movilización. Pero es que también cuentan con otro apoyo, porque además de la venta de toda esa gran cantidad de droga y de minerales y de la protección minera, viene el problema que tienen todos los narcotraficantes, que es la legitimación de los capitales. Bueno, en ese sentido, pues también el régimen de Nicolás Maduro, a través de Tarek Lajan, que ahora ocupa la cartera del ministro del Petróleo, a través de países como Turquía y otros países de la región, pues hacen los procesos para la legitimación de capitales. Nosotros, a través de investigaciones que hemos hecho con varios países en Latinoamérica, con motivo del Tratado Interamericano de Circunstancia Recíproca, Altear, las unidades de investigación financiera, que le ha solicitado información de algunas empresas vinculadas al régimen, que son las que le hicimos los capitales de estos grupos guerrilleros, y son los que le creen el flujo de caja para que ellos puedan continuar con sus actividades criminales y terroristas. Bueno, entonces, el panorama es de una mafia gobernante, gobernante a la fuerza, gobernante de hecho, enriquecida, fabulosamente enriquecida, con un pueblo fabulosamente empobrecido, porque ese es el contraste doloroso, ¿no don Iván? Sí, pero esto es como que el señor Pablo Escudar hubiese llegado a la presidencia de la república, esa es la realidad. O sea, al final, el tema de la corrupción, del empobrecimiento generalizado, es obvio, de Venezuela han huido 5 millones de venezolanos, ustedes, Colombia, han tenido que recibir más de un millón de venezolanos, y no huyen porque están buscando un paraíso, sino porque tienen hambre, porque no tienen cómo atender a su familia, porque la gente se muere en Venezuela de hambre. Un país que, bueno, hasta hace un poco menos de 20 años estuvo todo, los recursos necesarios para su autosustentación. Una industria petrolera se producía más de 3 millones y medio de barriles al día, hoy en día no llegan a 500 mil barriles, ahí los ministros se producen, son delincuentes y droga, y tráfico de droga, explotación minera ilegal. Y en todo esto, o sea, la mano derecha, los que son piezas claves en todas esas actividades, está el ELN y la FARC. Pablito y Iván Márquez son los dos ministros guerrilleros del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué tal? Esa es la mejor definición que podemos encontrar. Iván Márquez y Pablito son los dos ministros más delincuentes, porque hay tantos delincuentes dentro de ese régimen en putrefacto. Pero Pablito y Iván Márquez son ministros de Estado allá en Venezuela, con la plata de la cocaína y con su adhesión al régimen desde la época de Chávez. Pues hay que recordar a Chávez con Iván Márquez al lado, pistola al cinto, de íntimos amigos. Esa es la dolorosa, la triste verdad de Venezuela que se refleja en Colombia. Porque no nos olvidemos, usted habla de un millón de venezolanos en Colombia. La cifra que tenemos es que puede llegar a dos millones de venezolanos. Los que están aquí buscando un plato de comida, como lo dijimos tantas veces. No están aquí por su voluntad, están aquí porque les arrebataron su país, se los quitaron estos delincuentes que están apoyados ahora por las FARC y por el ELN. Don Iván Simonovis, una espléndida exposición de suya que conservaremos para siempre porque es la mejor radiografía que puede hacerse de esa corrupción que ataca a Venezuela y que tiene el apoyo de los bandidos colombianos de las FARC y del ELN. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, señor Londoño, por la invitación. Pero sobre todo muchísimas, muchísimas gracias al pueblo de Colombia por abrirle las puertas a los venezolanos, por atenderlos y por siempre esta amabilidad de ser con ellos, pues como no, de conseguir en Colombia lo que no han podido conseguir en Venezuela. Muchísimas gracias.